El Servicio Nacional del Empleo dicen, hay trabajo en Morelos, no te vayas de Morelos, hay trabajo, lo único malo es que solamente ahorita hay para custodio acreditable. La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo a través del Servicio Nacional del Empleo en Morelos da a conocer detalles sobre la convocatoria para participar en el reclutamiento de la SES para el puesto de custodio acreditable, la cual es dirigida para mujeres y hombres de 18 hasta 35 años. El jueves 10 y viernes 11 de marzo del presente año, a partir de las 9 horas en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo en Cuernavaca se dará información al respecto, es un evento que se va a llevar a cabo estos dos días. Pues ahí tiene usted, si anda buscando trabajo, pues esta es una opción, dicen que pagan muy bien, ¿verdad? Por ahí trae el salario, creo. Ajá, se ofrece un sueldo mensual de 13 mil pesos mexicanos, las prestaciones laborales que son aguinaldo equivalente... ¿Cómo, 3 mil pesos mexicanos? 13 mil, 13 mil pesos mexicanos, así dice. Bueno, pues o sea, no se vaya a confundir que sean euros o dólares, ¿verdad? Son pesos mexicanos, bueno, no sé por qué hacen esa precisión, pero bueno, ahí la tiene, no es mal salario, ¿verdad? No es mal salario, 10, hoy y mañana puede acudir a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo. ¡Gracias! ¡Gracias!